¡Soltera! Una soltera para aquel Y una soltera para mí también Cuando se habla de mujeres Yo soy el hombre más complaciente Cuando se habla de mujeres Yo soy el hombre más complaciente Si quiere bailar, si ella quiere gozar Si ella quiere bailar, si ella quiere bailar, si ella quiere gozar Pide un beso en un dosito pa' soñar, pa' soñar, pa' soñar con los angelitos Como soy un contentón, me gusta gozar la vida A mi cuerpo yo lo compras, con todo lo que me pida A mi cuerpo yo lo compras, con todo lo que me pida A mi cuerpo me pide una cerveza, le doy una cerveza A mi cuerpo me pide un pantalón, le doy un pantalón A mi cuerpo me pide gozadera, si ella no sabía A mi cuerpo me tiene que trabajar, ¡uh no señor! A mi cuerpo no se le da, a mi cuerpo no se le da A mi cuerpo no se le da, a mi cuerpo no se le da Al cuerpo no se le da, a mi cuerpo no se le da A mi cuerpo no se le da, a mi cuerpo no se le da ¡Mérida! ¡Movijito! Movidito, putito los dos puntitos, en mi cuerpo sale chispas y te mueves repitito. Movidito, movidito, putito los dos puntitos, en mi cuerpo sale uno cuando bailas junto a mí. A mi canción no se estuviera, pero bailando era una fiera. Bailamos juntos y como broche pasamos juntos toda la... Movidito, movidito, putito los dos puntitos, en mi cuerpo sale chispas y te mueves repitito. Movidito, movidito, putito los dos puntitos, en mi cuerpo sale uno cuando bailas junto a mí. Estoy gozando, en Periga estamos gozando, estoy gozando, en Periga estamos gozando, pero con él estamos bailando. Movidito, movidito, movidito los dos puntitos, en mi cuerpo sale chispas y te mueves repitito. Movidito, movidito los dos puntitos, en mi cuerpo sale chispas y te mueves repitito. Movidito, movidito los dos puntitos, en mi cuerpo sale chispas y te mueves repitito. Movidito, movidito los dos puntitos, en mi cuerpo sale chispas y te mueves repitito. Ok, ok, otra vez suavecito, suavecito, oído, oído. Vamos a ver quién parte el coco más duro en Mérida, si los hombres o las mujeres. Oído, suavecito, suavecito. Y dice, yo digo, pónmelo ahí y ustedes contestan que te lo voy a partir. Y dice, pónmelo ahí, pónmelo ahí, te lo voy a partir, pónmelo ahí, te lo voy a partir. Ok, las mujeres, las mujeres, las mujeres, ok, a ver, pónmela ahí, pónmela ahí, pónmela ahí, pónmela ahí, pónmela ahí, los hombres ahora. Pónmela ahí, pónmela ahí, pónmela ahí, pónmela ahí, pónmela ahí, pónmela ahí, definitivamente lo parten más duro de las mujeres que los hombres ahora. Y decimos, seguimos, nos vamos, seguimos, nos vamos, seguimos, nos vamos, nos vamos. También lo que vamos a hacer. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba el mundo! ¡Arriba la mano! Ya yo me voy, adiós, volveré. Ya yo me voy, adiós, volveré. Muchas gracias, Pedro, por ese galor. ¡Ya regresamos! ¡La volvemos! ¡Como dicen amigos de Huizarco, ya volvemos! Bienvenido de nuevo Leo Díaz La orquesta que se quede allí Porque en la próxima parte vendrá Leo Díaz Y Leíto Díaz cantando la gota fría